Bienvenidos a la demo de Heavy Cargo de Truck Simulator, creo que se llama, os pondré abajo en el vídeo de Youtube el link por si lo queréis probar. Es una demo, yo sé que ha habido gente que lo ha probado antes, a nosotros no nos han dado el acceso anticipado, no pasa nada. El juego está en español, en texto, ¿vale? Dice, misión de tutorial, el tiempo de una emisión, completa el tutorial, muévete a la izquierda, muévete a la derecha, muévete para adelante y muévete para atrás. Salta con espacio, agáchate con Left Control, ¿vale? Bien, gira a la izquierda, gira a la derecha, mira para arriba, mira para abajo. Acerca la vista, aleja la vista. Entrar al vehículo con una F, ¿vale? Va con volante, es un poquito... Se ve, bueno, Lier, ¿qué juego es? El que pone abajo, donde pone la categoría de juego, eso suele coincidir con el juego, ¿sabes? Y si has estado atento, 30 segundos atrás, acabo de decir el nombre del juego, ¿vale? Bien, y ahora te dice, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira para arriba, mira para abajo. Cambiar la cámara orbital, a modo tercero... Vale, un momentito, vamos a hacer una cosa, chavales, vamos a bajar el sonido por si acaso... ...subir a copyright, ¿vale? Más que nada por eso, ¿sabes? Vale, eeeh... Una furgonetita, man, tío. Vale, eeeh... Vuelve a cambiar con F2, vale. Vuelve a cambiar con F2. Arranca el motor con la Q. Vale, te dice... Resetea el truck con el F9. Vale, F9 no, por lo que se lo va, ¿no? Ness Radio 4. 3. Consejo, suelta el freno. Vale, quitamos el freno de mano con la barra de espacio. Gira a la izquierda. Pero no va, tío. A ver un momentito. Opciones opcionales, asignación de teclas. Vale. Vale, esto va para allí. Esto va para allá. Vale. Sensitivity. Bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Esto es, tampoco. Ah, esto es otra cosa. Esto es otro. Eso es el freno. Calibrate. Va todo bien, ¿no, tío? ¿Y por qué no me detecta el...? Porque a lo mejor es en la demo, ¿no? Vale, giramos a la izquierda. Uy, no tiene como autocentrado, ¿vale? Acelerar. Y marcha atrás. ¿Tenemos el volumen a tope? Sí, está el volumen a tope, ¿vale? Vale, y dice, sal del patio. ¿Por qué no va el mando, tío? Quizás quitar el deazone para el volante. Asignación de teclas. Calibrate. Tone. No. No va. Ni el acelerador, ni el freno. No, no, no va, ¿eh? Vale, el F1 te quita la... O sea, no, 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 no va, bueno. Y tenemos que ir para la izquierda, ¿no? A ver dónde va. Mira, que es el abuelillo ahí, tío. Eh, 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 eh. Que te pillo, que te pillo. El peatón está bien hecho, ¿eh? Vale. Pues tenemos que jugarlo con mando o algo. ¿Se puede jugar con mando? No, con mando no va. ¿Será que está el mando? ¿Será porque está... Asignación del camión en la asignación de teclas? Trotel. Calibrate. Debería de ir, tío. Estaría guapo. Estaría guapo que fuera, ¿sabes? Intervalo de dirección. Intervalo en máximo de dirección. 900. 4 feedback. Pues que estaría guapo. JM lo ha jugado con... Con teclado, ¿no? No, bueno, gira. No va... El acelerador tampoco va. Qué lástima, eh, tío. Molaría, eh, que... Compatibilidad total con el control de Xbox. Pues el control de Xbox aquí no va, eh. El Xbox no va. Nada, chavales. Tenemos que jugarlo así. Me salto el semáforo en rojo. Te sale arriba una notificación. Como que te ha saltado el semáforo. Un BMW, eh. ¡Uh, qué bueno! Tiene lo de asomar la cabeza como en el euro. Qué bueno, tío. El camión man... El man sí que tiene la licencia, ¿vale? Los de aerosol. Mira, otro camión man. Pues... A ver, gráficamente no es una maravilla, ¿vale? Pero... No está mal, tío, eh. No está mal, tío. Pero me molaría jugarlo con... Con volante. Charly, ¿dónde tienes asignación de teclado? Control a cerrado, piso a cerrado. A ver... Pero aquí no tienes. ¿Dónde? No, no tiene. Aquí tienes para el Keyboard. Esto es Keyboard. No va. Esto es Keyboard. Esto es el ratón. No lo tienes, tío. Invertir, calibrar... Es que no lo tienes. Tú eso no lo tienes. Qué manía de darle al volante, tío. Estoy acostumbrado a conducir con volante, ¿no? El tránsito es el mismo que el Onderoad. El Onderoad... A lo mejor algún día lo pruebo. El Onderoad lo tenéis en el canal de YouTube y la verdad es que a mí me supo amarillo, ¿eh? Pero este... A ver, a mí me gusta mucho conducir. Cuando un juego te da la esa de conducir por carreterillas así y todo eso, a mí me mola, ¿eh? Oye, ¿esto es un real? ¿A todo esto es como sea un real? Prueba a asignar teclas ahí. No puedes. ¿Pero qué quieres que haga? Tengo que ir por aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿Pero dónde quieres que haga, tío? Reducir la velocidad del vehículo S. Ah, tarea de observación delante, ¿no? Hay que parar aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Abrir el menú de herramientas C. Elegir la herramienta con el mouse. Confirmar la selección... ¿Y qué elijo, tío? Hacer fotos. Hacer foto la F. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Una foto al palo? Hacer foto la F. No puedo hacer una foto... ¡Ah! La foto tiene que coincidir con la amarillo, ¿no? Aitor, mira a la izquierda. Mira a la izquierda. ¡Ahí! Vale. Vuelve al vehículo. Pega un tirón ahí. Tienes que bajarte y tomar una foto. Vale, que yo no lo he visto, ¿vale? No, no, no lo he visto. Vale, ya tenemos que reset yo true con F9. Ah, F9. Vámonos. F2. A mí es que un juego... Un juego de conducir, aunque sea así, que gráficamente no sobresalga mucho, no me disgusta. A mí me mola, tío. Me mola un montón ir así. Sobre todo cuando es un juego nuevo, ¿sabes? Aunque no se vea bonito, pero a mí me suele molar. ¿Puedes hacer más para atrás? Su conducir con las teclas es un coñazo, ¿sabes? Si se pudiera conducir... Mira, ahí hay otra movida, ¿no? No hay frenazos ni nada, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, no se ve mal gráficamente, tío. Ahora a ver el gameplay que tiene. A ver qué pueden... A ver si los de SCS con el euro... Yo no he tocado nada, ¿eh? Furgoneta man, camión man, coche man, ¿sabes? ¿Es un juego de los que salieron ayer en el evento del PC? No lo sé. Ah, hay que darle a continuar. ¡Ay, mira, me salía el mando, tío! Pues no va, no, el mando no va. Dice... Ya has llegado justo a tiempo. Nuestro conductor no puede venir. Tienes que sustituirlo. Vale. Sale con la F... Entra en el camión de la misión. ¡Mamma mía! ¿Sabes? Para llevar eso. Vengamos. ¡Epa! El man, ¿sabes? No está mal hecho, ¿no? En el euro tiene como más... Pero bueno, vamos para adentro. Ahora solo está la demo. Nos vamos. Quitamos el freno de mano. Pues arranca, tío. ¿Cómo se arranca el... Ocúpate de transportarte... Eso. ¿Cómo se arranca el camión, tío? ¿Con qué tecla se arrancaba? No teníamos una tecla para arrancar. A ver las luces. ¿Con qué tecla se arranca, tío? Se tiene una cámara arriba también. Con la Q. ¡Gracias! Vámonos. Mira, el espejo. No está mal el juego, tío. Lo que pasa es que me gustaría jugarlo con volante, ¿sabes? O también me lo llego a dar... ¿Le llego a dar con volante? No, no. Yo vi un poquito el vídeo y... Yo creo que iba así también como a toquecitos, tío. ¿Tú qué es, tío? Ese se parece a Deuteros. Ese que hay ahí... Mira. Ese de la barba con los brazos tatuados se parece a Deuteros, tío. Bueno, no sé. Tampoco... No es algo tampoco, ¿vale? No, no, no intentemos no compararlo con el euro siempre, ¿no? Mira, le das al F1 y limpias la pantalla, ¿ve? Mira, esto está guapo, tío. Mirad. Por ejemplo, tú te pones así la cámara, ¿vale? Y cuando pasa un ratito... Esto es una chorrada, ¿sabes? Cuando llevas un rato así, con la cámara mal colocada... A ver si lo hace... Pues no lo va a hacer, ¿no? La centra como en el Fairbus Simulator, ¿sabes? Tiene como un... Autocorrige la cámara hacia el centro donde la tenías antes. Ah, no sé por qué no va. Nada. Voy a descargarlo. A ver si puedo configurar volante, Charlie. Mira, a ver, anda, pues. Yo creo que no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedo sin fuerzas. Guapo, el 8-4, ¿eh? Pero no es el nuevo, es el antiguo. En el Euro 2 Simulator 2 este también lo tenéis. En el Euro 2 Simulator 2 está desde el primer juego. Es el cinclo del teclado numérico. Sí, pero... Mira, ¿has visto ahora lo que ha hecho GTI? ¿Has visto lo que ha hecho ahora que ha vuelto a su sitio solo? Sin tocar nada. Sin tocar nada. Eso es lo que yo te digo. Y encima... ¿Qué ha pasado? Y encima no tienes tú que darle a ningún botón. Le tienes que... Ahí le tienes que dar al botón. Eso yo sé que lo tiene. Y esto pone las pantones. Dice... Ve a la caja de herramientas. Recoger la pistola de impactos. Vale, tengo una pistola de impactos. ¿Qué hago en ella? Mira el guardarraíl. Desmontar el guardarraíl. ¿Cuál guardarraíl, tío? Este de aquí, ¿no? F Ahí. Mírale ahí, tío. Pero tiene sonido, ¿no? Lo pongo yo, ¿vale? Vale, y ahora levantar el guardarraíl. ¿Cómo lo levantas, tío? Vale, lo levanto. Almacenar el guardarraíl. ¿Y ahora dónde lo almacenas? Aquí será, ¿no? ¡Abrir paso! Llevo un guardarraíl en mis manos. ¡Ah! Hemos... Donde hemos tomado la foto. Vale, vale, vale. ¿Y qué tengo que quitar? ¿Más? Le falta el sonido. Le falta el sonido. Pues no está mal, ¿no? Gregori, buenas tardes. ¿Dónde sacaste la foto? Ahora lo he pillado. Por eso hemos hecho la foto ahí, ¿no? Vale, no está mal tampoco el juego, tío. Si paso por aquí, ¿está bien hecho esto? No, no, no. No está bien hecho. Era demasiado bonito. Hay que quitar otro más. Hay que quitar. Ah, mira. Está marcado con una flecha, ¿verdad? Hombre, yo qué sé. ¿Ve? ¿Esto estaría guapo en el euro? ¿Esto estaría guapo en el euro? Pues sí. ¿Por qué no, tío? Pero claro, lo lógico es que el que va conduciendo no se baja del camión, ¿sabes? Para que ve esto, por ejemplo, que atravieses un objeto... No pasa nada, ¿no? No pasa nada tampoco, ¿no? Pero... Vale, ve a la caja de herramientas. Guarda la pistola de impactos. Tarea de preparación completada. Buen trabajo. Volaría ir con el volante. Bien, ya terminé. Ten cuidado en la siguiente curva. Que tienes que tomar un arco amplio. Avanti. Vale. Mati, buenas tardes, Charlie, Daber, Mati, Daber. Acabo de instalarlo y me anda a la primera el volante, Mati. ¿Qué volante tienes tú, tío? A mí no me va. ¿Qué volante tienes tú? Ventokin. Buenas tardes. Tío, pues a mí no me va el volante, tío. De hecho, yo creo que a JM tampoco le iba, ¿eh? A ver, conducción... Dispositivo volante, ¿eh? Poner aquí volante y todo, tío. O sea, me reconoce el... El Fanatec y todo me lo reconoce, tío. O sea, a lo mejor es la botonera, ¿no? A lo mejor es la botonera, chavales. Pues serio. El T-300 te lo reconoce, Mati. Pues con volante tiene que emular, ¿eh? Yo me imagino que será por aquí, ¿no? Ve donde dice truck. Opciones. Asignación de teclas. Truck. Aquí. Le doy a Calibrate. Ah, y ahora no me lo reconoce, tío. Aquí sí que me lo reconoce, ¿ves? El embrague. El acelerador. El freno. Lo voy a probar con mi Fanatec y te aviso. Mira, a ver. Este juego me parece genial. Espero que meto muchos mapas, Gregori. Es que se ve guapo, ¿eh? Esto es K-Board. Aquí no va. Y eso es el mouse. Qué lástima. Pero es que el mando tampoco me va, ¿sabes? El mando de la Xbox tampoco va, ¿eh? Qué hostia, qué guapo. Mira, mira la Rumble que tiene, mira. Pum, 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 pum. Lo haces como el Eurotru Simulator y... Esto puede estar guapo, ¿eh? Lo he hecho mal, ¿no? Mamma mía. Ya me he equivocado, tío. Pum, está guapo, ¿eh? No está mal, tío. Matipos, no... No, no, no. A mí no me lo lee el volante. Está chulo, tío. Está chulo. El mapa se puede ver de alguna manera. Tabulador, no, no. Charlie, menos mal que tienes buenos guías y te han girado las ruedas. Si no, dejaba el transformador ahí. ¿Eso es un transformador? Coco, vamos a salir a jugar con cámara interior. No me seas arcade. Pues claro, llevo en cámara interior, tío. Lo que pasa es que... Estamos viendo el juego. No está mal el juego, tío. A mí no me desagrada, tío. O sea, había gente que me había dicho que era una caca, pero a mí el juego no me parece malo. Lo único es jugarlo con el... Sí, sí, tío. Está bien. A ver, yo... A mí este tipo de juegos me suele gustar mucho, eh. O sea, también lo digo. ¿Ves? Pim, ha visto como... Él solo, eh. Ha visto... Él solo ha cogido y se ha movido para adelante. Creo que se puede cambiar de arcade a realista. Opciones. Han baneado a un suscriptor. ¡Ah! A ver si va a ser eso, tío. No, no va. No, no, no va. No, no va. Ahora lo llevo en modo realista. ¿Y qué diferencia hay del modo realista al otro? Está todo guapo, eh. No está mal el juego. Luis más. Está chulo el juego, tío. ¿Y qué diferencia hay de modo arcade a realista, tío? Este juego se parece a London Road. Otro juego fracasado con... El London Road a mí me pareció malo, eh. A mí, a mí el London Road no me moló, tío. Pero este... Yo no lo veo tan malo, ¿no? No sé. O sea, el London Road yo lo jugué en la beta. Y a mí me pareció un juego malo. Pero en cambio este, no sé, tío. Tiene otra... No sé. Los espejos no se ven mal. Hay mucha variedad de vehículos. En el test drive, Sebas, en el test drive era el mismo taxi todo el rato, tío. Y mira aquí la variedad de vehículos que hay, ¿vale? Hay BMW que no es BMW, ¿vale? Por las marcas y tal. Pero bueno, no creo que les llegue una denuncia, ¿no? Nombelino se ve guapo. No está mal, tío. Es de los mismos desarrolladores. Esto es de los mismos de London Road. Si queréis, probo el London Road otra vez, eh. En su día, a mí no me gustó el London Road. Me pareció un juego muy malo. Pero mira aquí la variedad de coches que hay. Y jugarlo con teclado... A mí, por ejemplo, me fastidia mucho, ¿no? Pero... No tenemos que aparcarlo, tío. Vea la posición del estacionamiento. Alianni alinea el vehículo con la posición de... Ay, mira, lo he visto, lo he visto. Vale, es que claro, como tengo quitadas las ayudas, ¿sabes? Pues yo lo juego en modo realista. Me mola, mira, me mola esto, tío. Esto, esto yo creo que lo han copiado del euro. Lo cual está bien, mira. Esto lo han pillado del Fairbus Simulator. Lo cual está de maravilla. Mirar para atrás y que te salga y que se oiga, ¿sabes? Eso está guapo, tío. Antes de que en el euro se pudieran bajar la ventanilla, eso también estaba. Está bien, tío. O sea, no es... Muy bien, tenemos que descargar y dejar la carga en la zona indicada, ¿vale? Y se ve bien de FPS. Me va a 120, tío. Kazan, buenas tardes. Como te puse en el Discord para tener algo diferente... Dentro del barcavino no está dando nada mal. Sí, no está mal, ¿eh? Prueba el on the road, porfa. Lier, me alegro un montón de que me hagas esa pregunta, ¿vale? Me alegro un montón porque en el canal de YouTube que hay, ¿vale? Si te vienes aquí al canal de YouTube y pones aquí en el buscador de vídeos on the road... Te aparece el on the road. Juego malo, malo. Hace tres años. Hermanos, no sé si decirte... No fue la primera beta que me dieron de un juego, pero... Creo que fue el primer juego que me dieron a mí una beta, un acceso anticipado... Y yo le dije al tío... Mirad, este juego es muy malo. Yo... O sea, si a mí me deis un juego, a mí no me importa. Pero que sepáis que si a mí me deis un juego y el juego es malo, yo lo voy a decir. ¿Sabes? O sea, yo no soy el típico streamer o youtuber que porque le dan jueguecitos siempre le habla bien para que le sigan dando más jueguecitos, ¿vale? Conmigo eso no lo vayas a encontrar, ¿vale? Lo he dicho muchas veces que yo... A mí si un juego es malo, yo lo voy a decir. Me da igual que me hayan dado y todo eso. Y además, yo siempre lo digo. Si me quieres dar el juego, vale. Si no, cógete la key y ya está, ¿vale? Entra en la cabina de control de la grúa. Entra en la cabina de control de la grúa. ¿Qué es eso? ¿Qué es, tío? En la cabina de control de la grúa, ¿sabes? En la cabina de control de la grúa. ¿Eso dónde es, tío? Aquí no es, ¿no? Aquí no lo veo. Voy a quitar el volante, ¿no? Porque no... ¿Se puede jugar con volante entonces o...? ¿Aquí? Están todos los botones ahí, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Ya la he visto, ya la he visto. No me lo digáis que ya la he visto, ¿vale? Que yo ni he jugado, ni he visto los vídeos, ni nada. ¿No es aquí? Arriba, ¿no? Ah, vale, ya. Perdón, hay que saltar. Espera, espera, hay que saltar. Vale. Al otro lado del camión. Ya, 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 ya. Pero digo ahora. Vale. A ver un momento, tío. Es que no me va el mando ese tampoco, tío. ¿Cómo se ha pagado un mando...? Pues que me molaría jugarlo con... Ventokin. Es single o cooperativo. Es una demo que hay, Ventokin. Es una demo, Ventokin. Mira, si lo estamos jugando ahora, además. Eh, desenganchar carga... Tío, es que está como encendido... ¿Cómo se puede quitar el mando? ¿No era pulsando esto? ¿Tres segundos? Que se ha quedado el mando pillado, ¿sabes? Quítale las pilas. Ahora se ha quedado el mando quitado. No, tío. O sea, hay un mando puesto. Voy a ver si es la botonera. Un segundo, un segundo. Nada más. A ver si es la botonera, tío. Un momento. La botonera del Merlin. Vale. Si no es la botonera, es la TH8. No, no, pues la botonera no es, tío. ¿Será la TH8, entonces? Esa es la del gato. La TH8 la tengo aquí. ¿Y qué es, tío, entonces? ¿Será el aro? ¿Será el aro, tío? ¿Alguien lo ha jugado con el Fanatec y va bien? A ver si es cambiando el aro. ¿Probamos otro aro? A probar otro aro. A ver, espera. Puede ser que sea el aro, ¿eh? No te digo que no, pero... Es que se me quedan los controles de... ¿O no? Es que se... Se queda como el modo... Guardar partida. Vale. Mira, ahora. Vale. No, se queda otra vez. Vale. Es como que está detectando algo, pero he desenchufado todo desde aquí, ¿eh? Muy buenas, chavales. Buenas a todos. A ver. Extender soportes de la grúa. X mantener. Le falta el sonido, ¿verdad? Le falta el sonido. Qué guapo, nen. Vale. La pluma para arriba. La pluma arriba. ¿Y cómo lo tiras para adelante? Tirar derecha. Modo de gancho de la grúa. La D, ¿no? Controles del punto de vista de grúa. A ver. Es que están ahí como pisándose... El AH, ¿no? La AH. No me deja la AH, tío. Vale. Ahí, ¿no? Engancha la carga. ¿Cómo se engancha la carga? Enganchar la V, ¿no? Engancha... ¡Hostia, qué guapo! ¡Oh! La H tiene como un modo grúa. No veo. El modo de la grúa no se ve, tío. El sonido no lo bajaste antes, por lo menos... El sonido que bajé fue el de la música. Mira. Estar ahí atentos, mira. ¿Ves? Es el de la radio. El sonido se oye súper bajo, tío. Y aquí en el Windows lo tengo a tope, ¿sabes? Areaza, buenas también. Buenas a todos, chavales. Karu. Lo curioso es que me detecta el volante y se mueven los ejes. Pero no funciona el volante. Vale, vale. Eso es lo que quería yo ir. Vale. ¿Cómo giramos? ¿Cómo giramos? ¿Cómo giramos? No sé cómo se puede girar, tío. ¿Retraer pescante? No me lo va a dar como bueno, ¿no? Que no me puedo cambiar al modo de arriba tampoco, tío. Un poquito ahí, ¿sabes? Vale, la Q es para recoger, vale. La Q es para recoger. Si no veo bien, tío. Esto gira. Eso gira tampoco, ¿no? La C. Desactiva el gancho de la grúa, vale. Me lo ha dado como bueno, pues ya está, ¿vale? Impresionante, ya está. Cuando le llegas a alguien que tengamos el cindro, lo vamos a almorzar. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Salimos. No podemos salir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer, tío? Ah, volver con la grúa para donde estaba, ¿no? Con la Q recogemos. No se puede girar, suéltalo. Ah, ¿no se puede girar? Como un fallito eso, vale. El sonido, le falta un poquito el sonido. A mí por lo menos no se me escucha a estas maniobras, ¿vale? Y ahora... Modo gancho de la grúa. Desactiva el gancho de la grúa antes de retraer los soportes. Desactiva el gancho de la grúa. Ahora, ¿no? Retraer soportes, ¿por qué no los retraes, tío? Alinea el gancho. ¿Por qué más quieres que alinees? Y ya está mal enlineado, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Engancha. Ya está, porque no me deja salir del camión ni nada. Retraer soporte pescante. Desactiva el gancho de la grúa. Tiene errores de sonido. O sea, que es normal, ¿no? ¿Y qué hago ahora, tío? ¿Cómo retraes el soporte? ¿Cómo quitas el gancho? Consejo, colocar la carga. La carga la hemos colocado ya. Retraer, extender, Q, E. No sé. ¿Qué soportes, tío? ¿Cómo quito los soportes? Extender soporte. La X. La F. No, tío. Estoy trabajando. Estoy haciendo una carga de heavy cargo ahora mismo y no puedo atender llamadas. Así que... Desenganchar la carga. La V ya la hemos hecho. Mover pescante. Ángulo de grúa. Ah, la S. La S no, tío. La Q, la E. No puedo, tío. La Z. La Z tampoco. La H tampoco va. La F tampoco va. No, no puedo salir de aquí. Me he quedado... Sal del vehículo. Sal del vehículo. Pero no puedo salir del vehículo, tío. La R. La R tampoco, ¿no? La R, la X, la C. No va. No, es que eso de la R es el mando. Detecta el mando, tío. Luces antiniebla al diferencial. ¡Volante! Volante sí, ¿no? Volante, dame el volante. No sé cómo le he dado. No va, tío. El volante, tío. La F era, ¿no? Mover pescante. Es que no va bien, tío. La Q no es. La Q tira para antes. Tira para atrás. Tira más para la izquierda. Más para la derecha. Está así centrado. Ahora le doy a la C y no va. Dice, desactiva el gancho de la grúa. ¿Cómo desactivas el gancho de la grúa, tío? Ah, eso es para sacar la animación del volante. Esta es la cámara, nen. Es que... Activar modo de gancho. No, no. H. Girar carga a la izquierda. Girar a la derecha. Ah, no sé qué he hecho, tío. Ah, no sé qué he hecho, chavales. C. La V. La F. No tengo ni idea, tío. El menos, el más. Sacar el cable. ¿Qué cable? ¿Qué cable? ¿Cómo se saca el cable? Aparece el nombre de la carga del gancho. Ah, el cable. Hostia. Pero, ¿y cómo he entrado aquí, tío? Bueno, yo no me entero, nen. Y ahora, le damos a la C. Ah. Ahora no va nada. Extender soporte. C. Ahora no sé qué he hecho, tío. Alinea el gancho con él. Qué gancho, tío. Es que ahora no puedo mover nada. Enganchar la carga. Has bajado el gancho. Subes el gancho. Vale. Y cuando ya ha subido el gancho. Lo doy a cancelar y no va. Le damos al F2. Le damos otra vez. Le damos a la C. Le damos a este. Le damos a este. No, 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 no. No sé, tío. Se suma a esto. Esto está pisado. O sea, el juego no está mal, tío, pero... Entra a la asignación de teclas y búscalo. Es que no sé lo que tengo que hacer. Es que ahora no me deja hacer nada. Subo el menú principal. Yes. Ahora vamos a hacer una cosa. Paciencia, paciencia. Vale. Esto sigue sin ir, ¿no? O sea, el mando no va, ¿no? Vale, pues nada. Sal de la formuleta. Entra en el camión de la misión. ¿Qué será? ¿Qué es esto? El camión de la misión. Vale. Sigue tu ruta de objetivo. Arrancar con la Q, ¿no? Un susto me ha dado. Vale, pero ¿y dónde tenemos que ir? Lástima lo del volante, tío. No sé lo que ha pasado, ¿eh? Mira la rueda, va, va ahí. Pero ese truco en el F9. dá Hé, miré. No sé lo que es que hay. Ahí está. Justine la rueda. Sí, ya está. En el IA. Se levantó en el culo. Tal vez lo que ha pasado es algo. No sé?.. No sé lo que es! No sé, ya está. No pasa nada Mira a toda la gente ahí mirando Mira a toda la gente ahí ¿Dónde está el Clashon aquí? No hay Clashon, tío El juego está verde, está verde Promete, promete, promete Pero está muy verde, tío O sea, como últimamente Todos los juegos Obstáculo delante Punto estrecho con guardarraíl O sea, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Sacar el taladro y todo eso, ¿no? Con la H Las luces no van, ¿no? Las luces no van Está guapo, pero está verde Está verde Esto lo podría hacer SCS, tío Esto bien lo podría hacer SCS Game not final All aspects sujet to change Hombre, a ver, yo qué sé Le queda, le queda, ¿no? Ahora se ha puesto de moda Sacar los juegos sin terminar Bueno, hace ya tiempo que lleva eso Tiene modo TrueSMP Guasito En opciones no he enlistado las teclas Sí, pero no va al volante Entonces... Si no va al volante Pues yo qué sé, tío A mí es que como que Se me queda enganchado Y reconoce un periférico A lo mejor lo reinicia ahora Y va bien Espera, esos guardarraíles Te bloquearán el paso Iniciar tarea de preparación F Pero esto es lo mismo que antes, ¿no? Es lo mismo, ¿no, tío? O sea, es otra vez lo mismo, ¿no? Nah, no sé No está mal, tío Tú lo has probado Y el mando de X-Boss Y te va Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Guardar no deja, ¿no? Volver al menú principal Salgo y entro, ¿vale? Salir Yes Salimos y entramos A ver si va al volante, chavales Y si va al volante bien Y si no, pues nada El juego no está mal, ¿eh? No hace falta quitar la valla Pasa de sobra Yo creo que no Vamos a ver si va al volante así Y si va bien Y si no, pues nada Pero ahora he quitado todos los... Ay, no me dejas ahora, tío No me dejas, tío Ah, ya no puedo salir de aquí, ¿no? Ah, qué lástima Pero quería ver si me dejaba conducir Que tienes ya eso puesto Y se ha quedado... Ahí se ha quedado bugueado, ¿no? Mamá Se ha quedado bugueado, tío ¿No? Se ha quedado bugueado Es que... No, no, no Es que no tiene colisión nada, ¿sabes? Ahora a mí... A mí se me ha quedado bugueado A ver, reneudar Un momento Bueno, chavales Eh... El juego está... No está mal, ¿eh? Pero está verde Cargar A ver si tengo... Ah, pues tiene luces 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 si tiene nada Esto no... Súbete al camión Y sácanos de este apuro Se ha bugueado Mira Se ha bugueado todo, ¿sabes? Se ha bugueado Se ha bugueado Nada El juego está muy verde Ah, puedes elegir El... Nota este Voy a ver si va El volante Y lo dejo, ¿vale? Porque no... No sé si consigo Hacer que vaya El volante Acercar Alejar Entrar con la F ¿Vale? Mirar izquierda Derecha Arriba y abajo Cambiar Arranca el motor Pero de mano Nah, no va No va El volante A mí no me va Y el sonido Le falta No... Y el caso es que El volante Lo detecta Pero no No va Asignación de teclas Calibrate A ver ¿Ves? Lo detecta Pero no No va Nada El de X-Boss Sí que va A ver Ah, sí, tío Con el mando Ahora Mira, el mando El mando de X-Boss Sí que va Y vibra, ¿eh? No, pues Estará guapo, ¿eh? Yo juego con el mando Puf Yo no sé jugar con mando, tío No sé jugar con mando, tío Tiene autocentrado ¿Vale? Tiene un autocentrado Que eso se agradece un montón A la larga, ¿no? Esas son las luces Acercar Alejar Mirar izquierda Vale Oh Oh, está guapo, ¿eh? Ahora no sé qué botón Ah, este de aquí, ¿no? No está mal, ¿eh? No está mal el juego Pero Al igual que con el taxi simulator Ocurre lo mismo Me mola ir con volante, tío Sin volante Un tapo de semáforo Sí, está muy bien Charlie, me sale otro menú A la derecha Los opciones de ratón Pero no está en lo tuyo Por eso no te va el volante A ver Opciones Asignación Aquí a la derecha Dices tú, ¿no? Aquí dices tú Otro más Aquí Yo es que tengo todo esto, tío Restore to the fouls Yes No sé No sé Me aparece Lo que no sé Es porque me aparecen Las dos bases Me aparecen dos bases No lo sé Charlie, te he dejado captura en el Discord En el Discord En fotos, ¿no? ¿Será, no? Digo, yo lo he puesto en fotos Ahí está Grande Controller Well, right Well, tal Ah, pero tú tienes el Logitech Jodío Claro Es que Claro Los que tengáis Logitech Logitech es el mejor Aro Que hay Logitech, tío Es el mejor Aro que hay Chavales Porque para todos estos juegos Lo he dicho muchas veces Para todo este tipo de juegos A ver si se apaga Bueno, dejamos aquí Y ya está En el euro pasa igual Sería que confirmo que detecta el volante y todo Pero no se puede jugar con él Pues nada, ya está Bueno, chavales La demo la tenéis en la descripción del vídeo El juego no está mal Está verde Los que tengáis un G29 Como siempre digo Tenéis Es el mejor volante para estos juegos Cuando la gente me pregunta Que si el Camus Que si el otro ¿Vosotros veis algún link patrocinando algún volante? No A mí no me paga Logitech Ni me paga Fanatec Ni True Master Ni nada El G29 es el mejor volante que hay Porque es el más versátil En las reviews de volantes del G29 O de otra cosa Eso no te lo van a decir Yo tenía un G29 7 años Llevo ahora con el Fanatec un par Y con otros volantes que he visto yo que hay Siempre es el mismo problema El G29 vale para todos los juegos Todos los juegos Ya sean de este tipo que acaban de salir ahora O el del taxi O el del taxi de Barcelona O cualquier juego Además de los conocidos como el Euro El G29 es lo mejor que hay Porque están hechos para el G29 O sea Este juego Ha estado configurado para el G29 El bus ese de Brasil Para el G29 El taxi simulator Lo hacen para el G29 Tú tienes un Fanatec Y a lo mejor no te va Tienes un Moza Y a lo mejor no te va ¿Vale? Tienes un Moza Tienes lo de la XBO Pues ya sabes lo que pasa ¿Sabes? Entonces el G29 Es Para estos juegos Yo creo que el G29 mío está roto Pero si tuviera pasta Tendría un G29 Para ese tipo de juegos Porque sabes que van a ir bien Y jugar con un volante A estos juegos Mola ¿Sabes? Así que bueno Pero bueno No es una crítica tampoco Pero Una lástima no poder jugar Supongo que lo arreglarán Porque el volante lo detecta ¿Eh? Vean Nos vamos ¿Eh?